Se prepara para presentar el siguiente éxito con mucho cariño Aquí está, tema que dice Familia Mejía Con cariño, para ti mi amor Oye David Sánchez Para todas las chicas solteras en esta noche Sí La mundialister Y salud, salud Con sabor ¡Ay! Sin llorar, sin llorar ¡Irisen! Estoy viviendo entre mis dudas y tus mentiras Me escucha Y pronto la soledad acabará con mi vida Tú eres el sol que me alumbró Tu tirasol que se marchitó Tú eres el río que arribó Yo soy el mar que se secó ¡Marino Césarquino! Y tú por las noches Por los días Más no penumbras Que esa duda Decide hoy mismo Decide pronto Decide el día El rumbo de mi vida ¡Irisen! Si me quieres ¿Por qué me engañas? ¿Por qué tú accedes? ¿A qué prefieres? Yo soy el mío Decide pronto Decide el día ¿O tú no me quieres? ¡Escúchame amor! ¡Y la madrita se arriba! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Para ti! ¡La voz de Gregalister! ¡Y sé! Penumbras solo hay De pena de llanto Y de dolor Penumbras solo penumbras Penumbras En su calvario de amor ¡Señoras y señores! ¡Erika Nacío! Para todos los chicos En esta noche La voz de Gregalister Hoy con toda la familia Con todos los amigos Y ahora están Las manitos ¡Arriba! 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 ¡Dicen! ¡Jumpia! ¡Jumpia! ¡Ey! ¡Maya! Cuando te vi partir Todo cambió en mí Cielo tornado en gris Llorando que infeliz ¡Y sé! Sentimiento ¡Y salud, salud! Amor Cree en mí Yo Ser muy feliz Todo Lo debo a ti Solo Soy para ti Te quiero Te espero Tú sabes que me amó Por ti sincero Te quiero Te espero Acabas con las dudas Que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Te quiero Te quiero Te espero Tú sabes que me amó Por ti sincero Te quiero Te espero Acabas con las dudas Que me muero Aquí estoy Esperando por tu amor Aquí estoy Esperando por tu amor Toda la gente Señoras y señores Seguimos en esta noche Y dónde están las manitos Arriba, 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 arriba Y dónde están Y dónde están las chicas solteras Y dónde están las chicas solteras Y dónde están las chicas solteras en esta noche Levante la mano Las chicas que son vírgenes Ve, estás conchudas ¿Dónde están las chicas vírgenes? A ver, las manos arriba Todas las vírgenes Manos arriba Todas las vírgenes Arriba las manos Arriba las manos Ya Todas las vírgenes Una colita por este lado Vamos a revisar Vamos a revisar Por favor Vamos a revisar Si son vírgenes de verdad ¿Sí o no, maestro? Claro que sí Y un saludo especial para Carlita y Orquesta También el día de hoy está con nosotros Bienvenido, bienvenido Dice Seguimos Salud, salud El padrino Chami La madrina Tania Cariño El padrino José Arteaga El padrino José Serpino Vaya Cariño y Diana Cariño Chicharronería Chabelita Quisiera saber Si mi corazón Retumba de amor De pena o de dolor Escucha Y dímelo tú Si continuarás Jugando el amor No me hago ilusión De hacerte mía De entregarme compasión Y acariciar En tu brazo Nuestro amor Si es tan fácil Si es tan fácil Conversar con la verdad Se da el tiempo Y me pregunten Soledad ¿Sí? ¿Hasta cuándo durará Ese amor? Ese amor Es que me parte el corazón De pena o de dolor Ya está cuándo Ya está cuándo Es mejor conversar Por el bien De dolor Y hasta cuándo Quisiera saber Si mi corazón Retumba de amor De pena o de dolor Señoras y señores Señoras y señores Y dónde están Las manitos Arriba, 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 arriba Dónde están Los hinchas Y al mister Ey, ey, ey Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Va, maestro Señoras y señores El día de hoy Con la voz de Alicero Con mucho gringo Para toda la familia Dice Más éxito Más Ya viene Excelencia Perú Se preparan Muchachos Seguimos ¿Quién te crees? ¿Quién te creerás? ¿Cuándo has sido tú? Rolo De cosa Rolo Con cariño Salud, salud, salud Salud, salud La familia Alexander En los Estados Unidos Alexander Ramos Que leen Qué fácil Bendonar Si lo que hiciste Fue mortal Si hubieras sido De haber callado Nunca supiste Esta triste realidad Los años hermosos Supiste amar Perdón, César Pino Ahora mi rostro Tranquil Estar Yo que te tuve Y te mantuve Y creí darte Toda la felicidad Y te vas ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlarás Hoy no ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La que en la tierra ¿A quién la pagarás? Ya lo verás ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La vida es una No te burlarás Somalo, Oriundo ¿Quién te crees? ¿Quién te creerá? La que en la tierra La que la pagarás Ya lo verás Se viene Dieguito Arampa Ya se viene la excelencia Perú ¿Quién te crees? José y su amor, Alicia ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Mi tío Carlos Barreto Mi tía Silvia Con cariño Oye, qué rico Qué sabroso, señores Esta bonita noche